Bienvenido al pie del cañón. Gracias, bueno, esta es la iglesia Visión Carismática. Estamos haciendo un trabajo en las comunidades de Guarenas y Guatires, en la zona de Guarena, y Dios, bueno, nos ha ayudado, nos ha bendecido y gracias al Señor. Aquí estamos un día 27 para darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros, con la iglesia. Este es una sola iglesia, la iglesia Visión Carismática. Siempre he tenido la inquietud, Pastor, Apóstol, de una iglesia que no solo se origina en lo espiritual, sino que trasciende en lo social. ¿Pubiéramos decir eso? Por favor, el Pastor Juan, nosotros desde la pandemia, antes de la pandemia, llegamos a repartir 10.000 platos de comidas mensuales, ¿verdad? En todas las comunidades, la gente sabe el trabajo que realizamos, fue muy fuerte. Nunca cerramos nuestros templos, sino que siempre estuvimos abiertos para el pueblo.